Yo no estoy para amores de meses, no estoy para pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te bese, ninguno de esos cabrones a mí se parece Cada cual tiene lo que merece, a mami dile que por mí no rece Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie va a ser que yo me enderece